Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo grabar la pantalla en Samsung Galaxy A32. Para eso hay que deslizar hacia abajo y deslizar de nuevo para ver más opciones y la opción de grabar la pantalla se encuentra aquí. Pulsamos la opción, así abre la grabadora, elegimos una de estas opciones, pulsamos iniciar grabación, esperamos tres segundos y el teléfono ya está grabando. Aquí podemos terminar la grabación y las grabaciones se guardan en nuestra galería, abrimos galería y el vídeo se encuentra aquí. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.